Hola, yo soy Kathleen Brett, estoy otra vez con Andreita y con Dulimar Hoy vamos a hacer, como dice el título, el Ice Ice Challenge ¿Cómo es Dulimar? Ice Ice Baby Entonces, bueno, aquí cada una tiene su hielo Cada una taza Y de la más chiquita a la más grande Todas tenemos la misma cantidad de hielo, pero mamahosa Como Rizito de oro Yo soy Rizito, yo soy Rizito, pero no sé de qué será Que Rizito, lo que eres de Rizito chiquito Cada una tiene su tacita Para babiar, porque en algún momento vamos a babiar Y bueno, vamos a empezar porque se están derritiendo los hielos Vamos a acercar la tacita Ajá Ay Dios Ajá, aquí empieza El reto, ya van, lo he dicho en qué cosa que el reto Jajajaja Estaba emocionada El reto consiste en que te metes el hielo en la boca y dices Ice Ice Baby Y luego lo haces la otra hasta que no pueda Hasta que tengas la boca como una ardilla Bueno, así ¿Ardilla o ardilla? ¿Ardilla? ¿Ardilla? Ajá, bueno, empezamos, empieza Andrade ¿Yo? Dale De la más chiquita y la más grande Ajá Dilo, dilo 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 Ice Ice Baby Eres una boca Eres una boca No, espera No, espera Dale Ice Ice Baby Ice Ice Baby Está rico Ven y a hacer 1 Aero Ice Ice Baby Hay No No, espera Hora No O No 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 Y No ¿Puedo ir con el cuello? ¡Ya salí! ¡Toma! Me voy a ir ¿Por qué? Pero no dijimos repentencia Según mi acaso, vamos a empezar de nuevo ¿Cómo puede ser? La que pierde va a tener la penitencia de tomarse ese bien de cucharada de canela Y pierdes cuando ya no te entra más hierro No, y cuando te rindes, si te rindes también pierdes Exacto, y lo botas a hierro No, no es mi culpa, ahorita se me salieron unos volando Bueno, pero... Se te cayeron, pero si yo me... Y los botas a hierro Bueno ¿Yo? Sí Las pequeñas, las más pendejas Sí, claro, así No 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ice Ice Baby ¿Están pegados? ¿No me lloró? Ice Baby Ice Ice Baby ¿Verdad? ¡Verdad! Ice Ice Baby Oh Ice Ice Baby Ice Ice Baby Oh Yeah 先生 Ice Ice Baby What's Ice Baby? What's Ισ primORY ¡No me da como! ¡No me da! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay! ¡No eres mío! ¡Ay, ay, baby! ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado el pollo Espero que se suscriban, lo compartan, le den like y nos sigan en todas las redes sociales que les voy a dejar en la descripción Los quiero Hasta la próxima, compras otra manera Chao Bye 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 bye